¡Seguimos con el diario del lunes el tema de la economía! Y ya decíamos que el último viernes se conocieron números respecto al último mes en cuanto a la inflación. Un 11% que termina siendo para el bolsillo de mucha gente una cifra, por más de que sea reducido, realmente muy grande, ¿no? Sí, sigue complicado. Se festeje mucho. Se festeja un 11, ¿no? Claro. Cuando miramos el acumulado y el interanual sigue en niveles muy complicados. Creo que el desafío ahora, y está puesto el gobierno, pone todos sus cañones, es intentar llegar a un dígito, a un dígito de 5 o 6, y que sea sostenible eso en el tiempo. Pero es cierto, ¿no? Cuando uno mira el acumulado en el año, 50 y pico, 250 interanual, y aparte todo lo de atraso y todo lo que se está liberando en pocos meses, ¿no? Prepagas, servicios. Que se hacen insostenibles para un sueldo, ¿no? Que ha quedado realmente muy atrasa. En la mayoría de los casos, sí. Vamos a preguntarle al invitado que tenemos qué tan sostenible es esta reducción que ve en la inflación y qué podemos esperar para lo que viene, ¿no? Bueno, y sobre todo, números que pueden llegar a ser buenos o malos en este 11%. Osvaldo Giordano, presidente del Dieral de la Fundación Mediterránea, nos acompaña esta noche. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿con cuál de todas las preguntas arrancamos? ¿Es bueno, es malo este 11%? ¿Se puede celebrar, festejar o hay gente que lo sigue padeciendo y de qué manera? No, bueno, yo creo que es un escalón más en un deterioro muy profundo en los ingresos de la gente, porque no es un tema aislado. Venimos de diciembre con altísimos niveles de inflación y la erosión en los ingresos es fuertísima. Estamos a un tercio del valor histórico de los salarios, similar a la crisis del 2002, en la jubilación es peor todavía, de manera que es tremendo el esfuerzo que está haciendo la gente para soportar esta caída de ingresos y esto naturalmente repercute en la actividad económica, es decir, cae el consumo, bueno, cae toda la actividad económica y lo que vemos, no sus pensiones, bueno, gente preocupada por el empleo. Es un cuadro bien difícil que naturalmente no se le puede atribuir a este gobierno, es decir, la economía había llegado a una situación muy maltrecha desde décadas, la Argentina viene mal y se había acentuado en los últimos meses con el gobierno de Alberto Fernández, precisamente con Massa, pero bueno, a futuro nos plantean desafíos enormes. Osvaldo, estamos escuchando que, de muchos colegas tuyos, que hasta ahora lo que más hubo es licuación de ingresos y salarios y hasta el propio fondo pidiendo esto de, bueno, está bien el rumbo, está bien el camino que están tomando para la reducción del déficit, pero hay que mejorar la calidad del ajuste, ¿no? ¿Qué es esto de la calidad del ajuste y si se puede hacer un ajuste de calidad en el mediano plazo? Efectivamente, cuando uno mira las cuentas públicas, bueno, sorprende cómo se dio vuelta, ¿no? De un enorme déficit que teníamos hasta el año pasado a un superávit financiero, es decir, incluyendo intereses. Eso es lo que explica, bueno, que haya menos pesos dando vuelta y explica en parte por qué está bajando la inflación y, bueno, y en general los indicadores financieros han mejorado respecto a una situación caótica al borde de la hiperinflación como estábamos en diciembre. Pero, bueno, cuando desagregamos esa forma de cómo logró el gobierno el superávit, encuentran, bueno, por el lado de los ingresos una caída importante y no fue peor porque se apelaron a muy malos impuestos, como por ejemplo el impuesto país, que es algo muy criticable desde el punto de vista cualitativo, no es ese un buen impuesto para aplicar y fundamentalmente la crítica viene por el lado del gasto, ¿no? Bueno, ¿por qué bajó el gasto casi un 40%? Y bajó fundamentalmente por licuaciones. La principal es lo que hablábamos antes, ¿no? Las jubilaciones, jubilaciones a niveles históricamente bajos, caída en la inversión, que tampoco es sostenible, es decir, no puedo vivir indefinidamente sin arreglar las rutas, por ejemplo, caída en las transferencias a las provincias, incumpliendo normas, como por ejemplo el caso de la caja de jubilaciones, caída en planes sociales, bueno, caída en salario, es decir, una sumatoria de cosas que en el mejor de los casos se puede sostener en el corto plazo, pero que no es sostenible en el mediano plazo. En algún momento los jubilados van a hacer juicio y van a tener que pagarlo, en un momento las provincias van a hacer juicio y van a haber que pagarle, en un momento la ruta va a haber que arreglarla y van a haber que invertir. De allí este énfasis en lo que vos señalabas, mejorar la calidad. Y yo creo que es factible, siempre insistimos en hablar menos de ajuste y más de orden, es decir, ¿cómo hago para que el Estado gaste menos porque está más ordenado, porque es más racional, más prudente, más cuidadoso en la administración, más pertinente? Y además, ¿cómo un Estado que devuelva a la gente con servicios el esfuerzo que hace la gente en pagar los impuestos? Ahí yo creo que es el punto más débil y que nos lleva a hablar de lo que ahora el gobierno avanzó muy poco, que es reforma de fondo, de cómo reorganizo el Estado, el sistema tributario, la legislación laboral, la coparticipación, todos estos temas que están en la agenda de mayo y que hasta ahora el gobierno ha demostrado poca capacidad de implementarlo, tanto por razones políticas como instrumentales, de eso se ha logrado muy poco y ahí creo que se define el futuro, de que se desarrolle. Sí, hay más, Osvaldo, hay más incapacidad, digamos, o de prioridades o incapacidad política, ¿cómo lo ves a eso? Para no encarar esas reformas de fondo. Mirá, yo creo que hay impericia política, se vio en el caso de la ley Omnibus, donde se fue con una ley muy cuestionable desde el punto de vista de la estrategia, de cómo llevar, uno puede discutir más o menos, son un montón de artículos, seguro que había muchas cosas para mejorar, pero sobre todo se tiraron la pileta sin ver si había agua, sin haber contado los votos, sin haber organizado una mínima estrategia para una ley tan compleja. Y también la parte instrumental, por ejemplo, sacó un DNU que en la práctica rápidamente lo bloqueó la justicia y era medio obvio que le iba a pasar eso por la concepción en que tenían. Y lo vemos, ¿no? Todo este vaivén de funcionarios que entran y salen, que daña la gestión, ¿no? Porque un funcionario para empezar a trabajar necesita un tiempo, entender las cosas, estar preparado, necesita el gobierno un equipo cohesionado, ¿no? Bueno, vamos para acá y todo el mundo va para allá, que es lo que parece, se ve, ¿no?, que le falta y que me parece que es lo decisivo, más pericia política y más pericia técnica para llevar a la práctica esta reforma. La clave ahí es que se apoyen de pronto en los equipos y en las figuras de los partidos aliados, imagino, porque tienen poca gente. Exactamente. Además, digamos, no es un desafío menor cambiar la Argentina, una Argentina que hemos distorsionado durante tanto tiempo, si llevamos décadas de hacer mal las cosas, no es algo que lo pueda hacer una sola persona por más buena intención y más buena idea que tiene. Necesitas un equipo atrás que tenga la habilidad política para hacer todas estas reformas, que sabemos que son difíciles, que hay un montón de interés que te condicionan. Y lo mismo, ¿no?, en el Estado, ¿no? Es una burocracia muy conservadora, muy arraigada, ¿no? Que cómo cambiarla con racionalidad y criterio, no es algo simple, no hay que subestimarlo. Y me parece que hasta ahora el gobierno lo ha subestimado, es decir, como que yo largo la idea, la pongo en agenda, bueno, esto de la batalla cultural y automáticamente el Estado cambia, y no es así, digamos, cambiar el Estado es algo bien complicado. Osvaldo, te quiero hacer una pregunta un poco más general, pero que va un poquito a eso. Vos manejaste la economía, la finanza de la provincia durante mucho tiempo y sabes lo difícil que es. ¿Por qué Milley logró instalar en la agenda de la gente común un montón de temas económicos de los que no se hablaron nunca? En los medios sí, pero en la gente común no. Para mí el principal mérito, no tengo una respuesta, pero yo creo que es el principal mérito haber instalado cosas que del pasado nos costaba instalar. Siempre señalo que con mi libro, Una vacuna contra la cadencia, nos daba un poco de pudor, porque decir cosas tan políticamente incorrectas nos iba a generar mucho rechazo, y le pusimos todos algodones para decirla de la manera en que no te descalificaran, y hoy este gobierno las dice con toda claridad, energía. Sin anestesia. Sin ningún tipo de anestesia, y la gente lo apoya, eso es lo notable. ¿Cuánto fue el mismo para no decir ajuste y hoy ganó con el ajuste? Claro, me acuerdo en la época de Macri, tenían prohibido los funcionarios hablar de ajuste, y ahora hace ostentación del ajuste, hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad, y la gente no solo lo apoya porque lo dicen las encuestas, sino que lo apoya por el tremendo sacrificio que está haciendo, de una caída de ingresos enorme. Entonces, digo, ese yo creo que es un mérito enorme de haber percibido el momento, de haber planteado la agenda correcta, y que las ideas generales creo que están bien enfocadas. Yo tomo mi libro y veo el pacto de mayo y veo los mismos títulos, ¿no? Sería una pena que por subestimar los problemas instrumentales, que quienes conocemos el Estado sabemos que son muy difíciles, y el Estado es muy complicado de administrar, hay mucho conservadurismo, mucha inercia, desaprovechemos la oportunidad, ¿no? Porque en definitiva es muy grande el esfuerzo que se está haciendo, y sería bueno ese esfuerzo capitalizarlo con decir rápidamente salgamos de esta, y tengamos una Argentina que crezca y que mejore la situación de la gente. ¿Cómo ves la relación y el equilibrio de fuerzas entre Nación y las provincias? Porque hoy pareciera que la Nación hizo un ajuste que puede hacer a jubilados que tanto no se reclaman, y aparte tiene ingresos por el comercio exterior, con lo cual sanea un poco sus finanzas, y de pronto las provincias no tienen tanta espalda, no recaudan impuestos internos de un mercado interno que está desplomado, no pueden ajustar a los empleados públicos porque hay un nivel de conflictividad más fuerte, no reciben ingresos del comercio exterior porque no son coparticipables, y ahí pareciera que la Nación también tironea con eso para obligarlos a sentarlos, no a negociar. ¿Cómo ves esa relación de fuerzas? No, re difícil para las provincias porque, como lo señalamos antes, los ingresos a nivel nacional crecieron un poco, digamos, cayeron, pero no cayeron tanto gracias a lo que vos señalas, los impuestos del comercio exterior, retención e impuestos país, que no son coparticipables, es decir, a las provincias les cae todo, sobre todo con una reforma muy imprudente que se hizo el año pasado de ganancias, que significó una pérdida de ingresos muy grande. Entonces, tenés una caída de ingresos, tenés una caída en las transferencias, que podemos discutir bien, mal, yo creo que hay algunos recortes totalmente injustificados, como el de la caja, es decir, tenés un shock muy fuerte, una piña muy fuerte, que me da la impresión como que no están reaccionando acorde al tremendo desafío que implica esto, incluso hasta plantearle agenda al gobierno nacional en relación a cómo abordamos esto. Por ejemplo, el tema de la caja, decir, mira, esto no es así, es decir, no puede la nación arbitrariamente decidir suspender estas transferencias. O en el tema ganancias, es decir, reconozcamos que cometimos un error el año pasado, busquemos una solución, como aparentemente ahora estaría haciendo. Pero como que hay una sorpresa, ¿no?, o falta de reacción frente a un golpe muy fuerte que significa para la finanza de las provincias estos cambios. ¿Ves, en todo caso, cómo te imaginas una reactivación en el segundo semestre? Bueno, es la gran discusión, ¿no?, los economistas, si es B corta, U, o peor aún, L, que no reactive. Yo creo que es imposible hacer el pronóstico porque sería, lo que tiene que hacer es pronosticar, bueno, qué va a pasar en términos de políticas públicas. Entonces, si hay un escenario en el cual estas reformas estructurales, tanto en las leyes que ha planteado el gobierno, la reforma laboral, el pacto de mayo, bueno, todo eso, si eso va bien, es decir, el gobierno muestra capacidad política para instrumentarlo y muestra capacidad de gestión para llevarlo a la práctica, yo creo que la reactivación puede ser rápida, es decir, que todo este esfuerzo valió la pena porque, bueno, vamos a tener un segundo semestre mucho mejor. Pero depende de eso, yo creo que básicamente depende de con qué velocidad el gobierno y los sectores dialoguistas de la oposición son capaces de ponerse de acuerdo para decir, sí, tenemos que avanzar en la reforma laboral, tenemos que avanzar en la reforma tributaria, en la coparticipación, en el ordenamiento del sistema previsional, en integrarnos mejor al mundo, bueno, todas estas cosas que están como título planteado, que todo el mundo dice que sí, pero que después en la práctica cuesta llevarlo a algo concreto. Si se desarrolla eso, yo me imagino una Argentina que rápidamente recupera. Osvaldo Giordano, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Nos vamos a la pausa. En instantes, ¿los números del campo pretenden una buena cosecha especialmente en soja para engrosar las reservas? Un especialista lo cuenta. Ya volvemos.